Hola, bienvenidos de Una Veteinbox, yo soy Sandra y en el vídeo de hoy por fin os traigo una reseña que hacía mucho tiempo que no os traía ninguna y es del libro Imperfecta Armonía de Paula Gallego Hago este vídeo con especial cariño y le tengo un especial cariño también al libro porque la autora me pidió que leyera su libro y diera mi opinión sobre él era la primera escritora que me pedía que leyera su libro para reseñarlo así que ella me facilitó un ejemplar en digital y yo pues nada más tenerlo lo leí y la verdad es que me gustó muchísimo, me sorprendió así que os voy a explicar un poquito primero de qué trata y luego os diré mi opinión este libro nos cuenta la historia de dos personajes por un lado tenemos a Mel que es una chica que se autodestruye a sí misma que se autolesiona, se corta y lo hace porque en el pasado pasó algo que la afectó y pues emocionalmente ya no está bien y la única manera que tiene de sentirse bien es cortarse y luego tenemos a Jack que es un chico que de repente se le aparece a Mel un día y el problema es que solo ella puede verlo solo ella puede tocarlo y nadie más lo ve no recuerda lo que le ha pasado ni de dónde viene ni quién es en general la verdad solo sabe pues su nombre, su edad y tiene ligeros recuerdos de su vida pero cosas así sin mucha importancia y a partir de ahí cuando Jack y Mel se conocen pues empiezan a convivir juntos porque como Jack es un fantasma y no tiene dónde ir pues se queda con Mel e intentará resolver sus problemas tanto Mel con su estado de ánimo y todo esto que la destruye interiormente y tanto Jack para saber pues de dónde viene y quién es y lo que le pasó principalmente van a ayudarse mutuamente y de ahí pues surgirá una historia muy bonita vale es un libro contemporáneo con algo de romance que es bastante light y bastante mono y cuqui y me gustó mucho y se podría decir un poquito de paranormal simplemente por el hecho de que pues Jack es como un fantasma el libro en sí me gustó muchísimo le di un 5 de 5 estrellas porque creo que se lo merecía sí que es verdad que yo nunca había leído un libro donde ninguno de los protas se autolesionara me afectó bastante eso porque desde el primer capítulo ya se corta y fue como pum fue chocante ya que yo no he leído eso y no es algo que me llame mucho la atención eso de la autodestrucción y todo eso no sé me puse en el papel vale de la protagonista y fue algo así como doloroso pero bueno porque me gusta que un libro me haga sentir pues eso que me ponga en el papel y ver la evolución que tiene Mel a lo largo del libro pues me sorprendió la verdad no sé nunca había leído algo de esto de autolesionarse y me llamó la atención y creo que ha estado muy bien aparte Jack es un personaje que pues me encantó es así el típico chico guapo pero que te ríes mucho con él y tiene una personalidad muy agradable y muy jo no sé es que el libro en sí me gustó mucho me reí bastante también hay ciertas partes que sí que tengo que decir que Mel me sacó de quicio era en plan pero no te cortes te cortas porque sí ya y me sacaba de quicio y no sé es algo que agradezco ¿no? que empatizar tanto con los personajes tiene una manera de escribir bastante sencilla y fácil de leer y ya es que la verdad no sé qué decir siempre cuando toca esta parte de su narrativa es tan no sé qué vale hay gente que la hace poética gente que la hace liosa liosa y ella pues la hace fácil entendible sencilla y divina ¿vale? me encanta y por otro lado habían frases muy bonitas me gustaban mucho y me lo pasé muy bien al leer lo que iban descubriendo para saber quién era Jack no sé y al final o sea al final me sorprendió muchísimo me quedé como ¿pero qué es esto? no sé me gustó muchísimo al final creo que fue lo mejor y la última frase es como me cago en tu tía ¿vale? porque al final te lo deja súper no abierto abierto pero te lo deja como de cara al segundo libro y sé que va a escribir un segundo libro porque me lo dijo y lo estoy esperando Paula así que espabila por favor con amor ¿vale? pero sí al final me dejó como quiero más Jack quiero más Mel quiero más 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 ¿vale? en general lo recomiendo ¿vale? os vais a reír lo vais a pasar bien y también os vais a a surfurar va a salir humo de las orejas porque me acuerdo yo que de cara al final pues estaba leyendo el libro y le hablaba a Paula por Twitter diciéndole ¿pero por qué has hecho esto? ¿por qué lo otro? no sé es un libro que me ha gustado mucho ¿vale? y sus cinco estrellas las tiene súper merecidas a mi parecer bajo mi punto de vista porque es mi opinión y algo que me gusta mucho es que tiene las típicas frases estas que sacas de los libros que se te quedan aquí y que son muy bonitas y ojo os voy a leer una ¿vale? debes saber que haré todo lo que sea para encontrarte de nuevo no sé a dónde iré pero sé que si desaparezco de aquí apareceré en otro lugar lo sé y entonces te encontraré esta frase ¿vale? este párrafo chiquitín esto a mí pues me llegó ¿vale? me fue como y solté la lagrimita y hay más frases bonitas así que si sois como yo que seguramente sí porque yo creo que todos los lectores tenemos eso de frase bonita ¡boom! a leer el libro pues a leerlo y ya está hasta aquí la reseña de hoy en los comentarios me gustaría saber si habéis leído este libro aquí os voy a dejar una foto de Paula la autora hola Paula si ves este vídeo te mando olas 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 muchos olas y muchas gracias otra vez por haberme enviado tu libro y estoy deseando leer ya el segundo y a ver si me hago con este en físico porque lo quiero abajo en la cajita de descripción os dejo todas mis redes sociales por si queréis contactarme y si os ha gustado el vídeo por favor no olvidéis de darle a like comentar en los comentarios lo que queráis y suscribiros si queréis ver más vídeos míos y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por verme y adiós no 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 no